Hola chicos, espero que estén muy bienvenidos a Porqué Limón y hoy les vengo con un review de unos lentes de contacto de la marca Dr. Lee Ice y espero que les guste este video Aquí podemos ver que me enviaron 3 pares de lentes de contacto que también incluyen sus estuches para poder guardarlos Tienen una presentación muy linda y de muy buena calidad Los colores que elegí luego se los estaré dejando más adelante en el video para que puedan observar también cómo se ven Los lentes de contacto que más me gustaron para mí fueron los de color rojo y los de color verde En las tomas de más adelante van a poder ver cómo se ven los de color rojo y luego les estaré subiendo una fotografía en mi Instagram para que puedan ver cómo se ven los de color verde Todos los estuches me gustaron muchísimo porque traen espejo y el que más me gustó es el que tenía un diseño de Totoro En cuanto a comodidad, a la hora de usar el lente son muy cómodos y también se ven muy naturales Recuerda que también puedes utilizar mi código de descuento que está como Pokeli a la hora de que quieras realizar alguna compra de algún lente de contacto que te guste mucho El link te lo estaré dejando acá abajo en la descripción Espero que visites su página porque tienen productos increíbles Estoy muy feliz de haber trabajado con esta marca Espero podamos seguir trabajando más adelante Si te ha gustado muchísimo este video, recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos Y recuerda seguirme en Instagram que estoy como Pokelimo Y también te invito a seguirlos a ellos en sus redes sociales para que puedan ver todo lo que suben allí Bye, nos vemos